bienvenidos a todos otra vez más a con las manos en la mesa hoy os traigo honey bass un juego en el que encarnaremos a una colonia de abejas y da pues eso recolectando el polen de las flores para poder ir produciendo miel y así poder canjearla por puntos de victoria como veis este juego tiene una producción fantástica unas ilustraciones súper bonísimas como podéis ver la verdad que visualmente es una pasada así que no os entretengo más y vamos a ver cómo se juega a este joder más y 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 para comenzar la partida primero colocaremos los dos tableros al alcance de todos los jugadores colocaremos los seis grupos de losetas diferentes en cada uno de sus espacios como veis en el tablero ya nos viene identificado el icono de cada uno de ellos haremos una reserva con todas las monedas y las fichas de miel y de polen y elegiremos de manera aleatoria tres objetivos de partida eso sí es respecto a estos objetivos tenemos que diferenciar dos tipos de objetivos los objetivos de final de partida que son los que tienen la corona y los puntos nos los ofrecerán al final de la partida o bien los objetivos que se cumplen de manera instantánea que son los que tienen la banderita por eso siempre recomendable que cuando nos sale una misión de este tipo cuando las colocamos aquí le pongamos también los puntos encima de la carta en función del número de jugadores porque así a medida que los jugadores vayan completando este evento podrán ir cogiendo directamente los puntos ya que los podrán ir gastando durante la partida ahora bien dependiendo del número de jugadores sólo nos llevaremos algunas recompensas por ejemplo en una partida dos jugadores sólo nos llevaremos la primera recompensa a tres jugadores la primera la segunda y a cuatro jugadores sí que estarán disponibles todas las recompensas de las cartas luego tenemos también las cartas de objetivos de mercado tenemos las pequeñas y las grandes estas simplemente pues nos irán dando puntos al final de partida en función de los objetivos que vayamos cumpliendo también en función del número de jugadores colocaremos más o menos cartas de este tipo si es una partida a dos jugadores colocaremos dos de las largas y una de la corta a tres jugadores dos y dos y a cuatro jugadores dos y tres además en cada columna colocaremos un marcador de miel en la primera casilla disponible y también una en la de polen elegiremos al jugador inicial de forma aleatoria y le entregaremos la ficha de jugador inicial y cada jugador recibirá todos los accesorios de su color serán 10 abejitas un marcador de polización un tablero de panel de su color las cuatro fichas iniciales que también de cada jugador tiene su propio color y una ficha de recolección que la colocará en la casilla que quieran de estas iniciales estas fichas las colocaremos comenzando por el último jugador y hacia atrás hasta el primer jugador en la posición en la fila que nosotros queramos a pesar de que tenemos una reserva de 10 abejitas no vamos a empezar con todas disponibles sino que a partir del jugador inicial el primer jugador recibiría una abejita y cinco monedas el segundo jugador recibiría una abejita y 10 monedas el tercer jugador una abejita y 15 monedas en caso que haya un cuarto jugador este empezaría con dos abejitas y cinco monedas además el jugador inicial colocará su colmena en función de la carta que haya salido elegida de forma aleatoria al comienzo de la partida eso sí para partidas iniciales se recomienda utilizar esta que tiene la estrellita y que es de color verde para el resto de partidas podemos elegir la que queramos así pues todos los jugadores tendrán que tener la misma disposición que haya realizado el jugador inicial y por último colocaremos las fichas de néctar en el tablero aquí tendremos que colocar todas las fichas en función del número de jugadores si somos cuatro jugadores colocaremos todos los espacios a tres jugadores dejaremos un espacio vacío y a dos jugadores dejaremos dos espacios vacíos para ello pues retiraríamos el número de fichas de cada uno de los tipos de néctar que corresponda eso sí como veis estas fichas de néctar tienen unos bordes diferentes esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para el desarrollo de la partida porque a medida que vayamos construyendo nuestro panel iremos colocando estas fichas siempre coincidiendo con los colores que tienen a su alrededor una vez que ya lo tenemos todo dispuesto comenzaremos la partida la partida no tiene un número de rondas determinado sino que se activará al final de partida ante dos situaciones o bien que hayan bajado hasta aquí abajo cuatro de las cinco filas que tenemos aquí o bien que se hayan agotado dos montones de las misiones en el momento en el que se ve esa situación pues se seguiría jugando hasta que todos los jugadores han jugado el número mismo de rondas ahora bien en nuestro turno podremos realizar dos acciones o bien colocamos trabajadores nuestras abejitas las podemos colocar en cualquiera de los espacios o bien recogemos todas las abejitas que tengamos en el tablero y la devolvemos a nuestro canal a nuestra reserva para poder colocar trabajadores pues simplemente lo colocamos y nos llevamos la ficha correspondiente ahora bien si hay algún otro jugador que ya esté ocupando una casilla que nosotros queremos también ocupar para ello tendremos que pagar siempre una abejita más que el último jugador que haya puesto algo así en este caso por ejemplo como ya había una ficha el siguiente jugador que se quiera meter tendrá que poner dos abejas si otro jugador quisiese entrar nuevamente en esta casilla tendría que poner tres abejas y así sucesivamente un mismo jugador puede entrar varias veces en una misma casilla siempre y cuando pueda pagar este sobrecoste ahora bien una vez que nosotros hemos cogido una loseta la colocaremos siempre en nuestro canal de la forma que queramos eso sí nunca podremos colocar dos fichas de esta manera por este lado más clarito no las podemos juntar sino que siempre las tenemos que juntar por el lado amarillito por supuesto siguiendo estas reglas de colocación lo podemos colocar donde queramos pero siempre lo interesante es poder crear estos espacios porque una vez que creamos estos espacios vamos a activar las acciones de todas las losetas que están adyacentes al espacio del juego que hemos creado y las iremos activando siempre en el orden que nosotros queramos por lo tanto esto es muy importante ya que podremos ir encadenando acciones o acciones más potentes en función de cómo vayamos gestionando el orden de las acciones vamos a ver ahora cuáles son las acciones que tenemos disponibles en cada una de las losetas la primera todas pues sería esta que lo que nos va a dar son cinco monedas esta ficha de pergamino lo que nos va a permitir es poder realizar cualquiera de las acciones o sea funciona como un comodín esta acción que es la acción de producir digamos una nueva larva lo que nos va a permitir escoger uno de nuestros trabajadores de la reserva que tenemos general fuera y lo colocaremos aquí es un trabajador que ahora mismo no nos va a hacer ninguna acción pero que luego cuando lo recojamos sí que efectivamente lo podremos recoger y ya lo tendremos disponible para realizar futuras acciones otra acción que tenemos disponible sería la de recolectar que es esta de la mochilita con las flores está lo que nos va a permitir es poder mover un espacio nuestro token de recolección al moverlo lo que nos va a permitir es poder conseguir la ficha que tenemos aquí debajo y poderla colocar en el espacio de nuestro tablero ahora bien ojo tenemos que tener mucho cuidado porque para que la podamos colocar tienen que coincidir perfectamente todos los lados tanto los rojos oscuros como el amarillo claro si no no podremos coger la ficha de aquí y colocarla en nuestro tablero podrá mover más espacios pagando siempre dos monedas así que por ejemplo podría pagar dos monedas y venirme aquí por lo tanto esta ficha sí que la podría haya coger y construirla aquí dentro si por algún motivo no pudiese coger alguna de estas fichas directamente cogeremos un polen de la reserva y nos lo llevaremos a nuestra zona personal eso sí imaginemos que movemos nuestro token algún espacio que esté vacío pues si hay un espacio vacío también cogeremos una ficha de néctar y la llevaremos a nuestra reserva también si nos movemos a una casilla que esté ocupada ya por otro jugador no nos va a impedir podernos mover a esa casilla e incluso reclamar la ficha que haya en ella o en caso de no podernos llevar la ficha que podamos reclamar el polen así que dos jugadores o incluso más pueden ocupar la misma casilla si se dice el caso la otra acción que tenemos disponible es la de producir que es la que tiene este icono para ello cogeremos esta fichita y la colocaremos en cualquiera de los hexágonos de nuestro panel simplemente la colocamos y nos va a producir miel en cada una de las fichas que tenga adyacentes como máximo podremos producir en tres casillas como veis nunca va a poder tener más de tres adyacentes nada simplemente cogeremos una ficha de miel y la colocaremos en cada una de las fichas eso sí si ya tenemos una ficha de miel encima de una loseta de néctar no podremos acumular varias mieles sino que mientras tengamos una ficha de miel encima de una ficha de néctar esa no nos va a producir más hasta que no la gastemos y por último tenemos la acción de mercado que es la que tiene este matasellos esto lo que nos va a permitir es venirnos a esta zona del tablero aquí en esta zona tendremos dos acciones disponibles o bien podemos vender algunos de los tipos de recursos que tenemos aquí si decimos vender por ejemplo acacia pues podremos pagar todas las acacias que queramos en este caso tres y lo multiplicaremos por el número que tengamos aquí vendemos estas unidades cogemos el dinero de la reserva que hayamos conseguido y bajaremos en un espacio el marcador así con todos los diferentes tipos de productos que tenemos aquí tanto de miel como de polen por lo tanto por ejemplo de esta acción nos hubiese dado 3 por 8 24 monedas esta es una acción muy importante para conseguir muchas monedas de forma rápida la otra opción que tenemos en el mercado sería cumplir algunas de las misiones disponibles para ello simplemente pagaríamos lo que nos pida la misión en este caso por ejemplo esta nos pide una miel de este tipo y otra miel de este otro tipo lo pagaríamos lo devolvemos a la reserva y esta carta no las ponemos en nuestra reserva boca abajo y nos daría estos puntos al final de partida además cuando cumplimos alguna de estas misiones como podéis ver tenemos aquí unos iconos estos iconos ya los conocemos de antes y lo que nos va a permitir es realizar una acción extra del tipo que nos tiene aquí reflejado por ejemplo al haber completado yo esta admisión pues podría hacer una acción de mercado extra eso sí no se vuelven a revelar las nuevas cartas hasta que no haya terminado el turno del jugador ahora vamos con la segunda acción que podemos hacer en el juego que sería la de recoger nuestros trabajadores nuestros peones de abeja por supuesto si no tenemos opción de realizar ninguna acción ya sea porque estén todas las casillas ocupadas y no tengamos suficientes abejas para poder realizar esa acción o bien porque las hemos colocado todas y no podemos realizar otra acción tenemos estamos obligados a recoger por fuerza nuestros trabajadores simplemente recogeríamos todas las fichas que tengamos tanto las larvas que hemos colocado como los trabajadores que nos han permitido coger fichas y los devolvemos a nuestra colmena una vez que hemos recogido todos los trabajadores podemos mover nuestra ficha de abejita un solo espacio eso sí cuando la movemos de esta manera no nos vamos a llevar ningún beneficio no nos vamos ni a llevar ninguna loseta ni tampoco ninguna ficha de polen y tampoco podemos pagar monedas para hacer movimientos extras podemos mover tan solo un espacio ojo eso sí también podemos decidir recoger nuestros trabajadores a pesar de que podamos colocar otros en otros espacios simplemente a nivel táctico si nos interesa lo podemos hacer así pues iremos repitiendo turnos siempre que cada jugador vaya realizando alguna de estas acciones iré al siguiente jugador siempre en sentido de las agujas del reloj una vez que se active el final de partida de las maneras que os indicado anteriormente se realizarían el contaje de puntos para ello contaríamos todas las cartas de objetivos que hayamos conseguido sumaremos todos los puntos de las monedas que hemos conseguido ya sea durante el juego o por las misiones además sumaremos un punto por cada miel y por cada polen que nos hayan quedado en nuestra reserva al final de la partida y por supuesto el jugador que más puntos se ha conseguido sería el ganador de la partida en caso de empate el jugador al que le hayan quedado más recursos sería el ganador si aún así siguen empatando el jugador que tenga más misiones completadas sería el ganador y si aún así siguen empatando en todo pues ya compartirían la victoria pues hasta aquí ha sido todo amigos y amigas espero que os haya gustado este vídeo y si todavía lo habéis hecho ya sabéis suscribiros al canal dejar vuestro pedazo de me gusta y por supuesto nos vemos la próxima semana adiós chau